Pero qué buena pinta, seguro que está riquísimo y si nos lo comemos en paz, con el ánimo en calma, nos va a sentar de maravilla. Pero cuando te comen los nervios, el estrés o la ansiedad, entonces todo te sienta mal, porque esos nervios lo alteran todo, doctor Alegría. La respiración, la digestión y no digamos el corazón. Sí, efectivamente, qué bien lo explicas. Esos nervios alteran absolutamente todo, porque al principio el cuerpo, yo le digo a mis pacientes, el cuerpo siempre acaba pasando factura. Y al principio manda pequeñas señales. Duermo poco, tengo hormigueo, se me seca la boca, se me acelera un poco el corazón. Pero si no le hacemos caso, créeme que en todas las jornadas de urgencias acabo atendiendo personas que llegan con verdaderos síntomas de infarto, que llegan además diciendo, hazme el electro que me muero. Y en realidad el corazón funciona perfectamente. En ese momento lo que está fallando es una zona de su cerebro que se asusta y detrás de esa va todo el cerebro detrás. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos así de nerviosos, cuando tenemos ansiedad? Fíjate, cuando tenemos ansiedad, si yo te dijera dónde tienen las amígdalas, ¿tú qué harías? Hombre, pues en la garganta. Sí, efectivamente. Ahí tenemos unas amígdalas. Pero tenemos otras que también se llaman amígdalas porque tienen forma de almendra y están alojadas en el cerebro. Mira la gráfica. Ahí ves, son muy pequeñitas, del tamaño más pequeñas que un guisante, pero tú no veas cuando se ponen, como digo yo, en plan vieja albisillo. Yo las llamo la vieja albisillo porque son las que se asustan. Y cuando están en versión miedo dan tanta guerra y dan tantos chillidos que anulan el resto de zonas del cerebro. O sea, somos incapaces de pensar, somos incapaces de encontrar soluciones, somos incapaces de encontrar respuestas. Y entramos en modo pánico y ahí, 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 ahí. Y aquí nos morimos todos. Y en ese momento es cuando los nervios, la ansiedad, nos tienen como secuestrados. Sí. Cuando llegamos a ese punto, la típica infusión de tila, de manzanilla, de pasiflora, de valeriana, ¿eso funciona? Mira, yo le digo a mis pacientes, lo bueno es no llegar a ese punto. No está mal, no tiene efectos secundarios, pero hay que hacer algunas otras cosas. Pero sí que es verdad que cuando aprendemos a darnos tranquilidad a nosotros mismos, tomándonos una infusión de tila, de melisa, de pasiflora, que de por sí tiene ya sustancias tranquilizadoras, pero además qué bonito decir, aquí hago un paréntesis, paro, me preparo la infusión, me trato bien, me doy tranquilidad. Incluso antes de empezar a tomar esa infusión, mi cuerpo, que es sabio, empieza de forma automática a relajarse. Incluso beberte un vaso de agua te puede ayudar en esos momentos. ¿Cómo no? Claro que sí. De hecho, cuando hay alguien que está asustado o alguien que se cae, o alguien que se desmaya, en cualquier parte lo primero que hacen todos que es llevarle un vaso de agua. Luego ya si no se mejora con el vaso de agua, llamamos a la ambulancia. Pero sí que es verdad que el hecho de parar, el hecho de prestar atención al cuerpo, automáticamente, en algo tan sencillo como beberse un vaso de agua, produce en el cerebro que se active en otras zonas que apagan un poco esa chillona amígdala. Hemos dicho un vasito de agua, una infusión, pero muchas veces lo que nos pide el cuerpo en esos momentos es eso, una galleta de chocolate. Sí, todos nos hemos visto a nosotros mismos cuando nos dan un disgusto, cuando estamos angustiados o cuando estamos con poca tranquilidad, ir corriendo a la nevera. Y si puede ser dulce, mejor que mejor. Eso es lo que nosotros llamamos hambre emocional. Porque en realidad, si nosotros nos paráramos y le preguntáramos a nuestro estómago, nuestro estómago no tiene hambre de alimentos y menos de pasteles. Lo que tiene es ganas de que le entretengamos con algo que apague un poco su miedo. ¿Y qué me dices de centrarme en la respiración? ¿Eso puede ayudar? Fíjate que si ayuda, que yo casi todas las jornadas de guardia lo practico con mis pacientes. ¿Te parece si lo practicamos ahora? Claro que sí. ¿Te gusta nadar? Me encanta. Siempre pregunto eso porque una vez le empecé a explicar a un paciente cómo tenía que hacerlo y después me dijo que tenía fobia al agua y casi le tuve que desfibrilar. Vale, imagina que aquí delante de nosotros hay una piscina de 100 metros, de estas olímpicas, de agua azul, cristalina, clara. Ponte la mano en la tripilla. Venga. Y coge aire como para bucear debajo del agua 200 metros. ¿Vale? Vale. Mira tu tripa. ¿Hacia dónde se va tu tripa cuando entra aire? Hacia adentro. Claro. ¿Sabes por qué se va hacia adentro? Bueno, porque yo creo que estamos en la era de estar todos guapos y salir estupendos en las fotos y vamos así. Pero tú piensa, no tenemos que saber anatomía, pero aquí, ¿dónde están los pulmones? Aquí. Aquí. ¿Y qué separa la tripa de los pulmones? Pues el diafragma. El diafragma que es como un paraguas. Sí. Si cuando tú respiras metes la tripa hacia adentro, ¿hacia dónde se va el diafragma? Claro, hacia adentro. ¿Hacia arriba? Sí. ¿Y aquí hay más espacio o menos espacio? Menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justo al revés. Es lo que se conoce como respiración diafragmática, pero nos da igual cómo se llame. Vamos a aprender el truco porque esto es tranquilizador y además sin efectos secundarios. Coge aire, imagínate la piscina, separa si quieres incluso un poco la mano. Y cada vez que entra aire, imagínate que eres un botijo y que tu tripilla toque la mano. Siente como, es como si se abriera de repente el toras. Llega aire incluso a zonas de tus pulmones que a lo mejor llevabas tiempo sin que llegaran. Seguro que sí. Ese gesto, con solo hacerlo una vez, prestando atención a lo que haces, ese gesto disuelve los nervios, disuelve el estrés, disminuye la ansiedad y hacerlo unas cuantas veces. De hecho, yo lo receto como si fueran antibióticos. Desayuno, comida y cena. ¿Para qué? Para que después, cuando llegue de verdad la situación complicada, sepamos hacerlo sin necesidad de pensarlo. Y salir a hacer este ejercicio de respiración al campo, incluso a caminar, que nos dé el solecito en plena naturaleza. Fíjate si es eficaz pasear, pasear ya de hecho, aunque sea por el medio de una gran ciudad, eso ya genera sustancias que tranquilizan. Pero pasear por el campo, en Japón, que hacen muchos y muy buenos y pioneros estudios que tienen que ver con cómo controlar la ansiedad, los japoneses no recetan fármacos para la ansiedad sin antes haber mandado a los pacientes a dar un paseo por el campo. Porque no solamente nos calmamos, es que además el hecho de contemplar la naturaleza genera en nosotros sustancias que automáticamente apagan un poco la voz chillona de la amígdala que decíamos antes. Y si nada de esto hace efecto, ¿qué más podemos o debemos hacer? Bueno, pues lo que yo también le digo a mis pacientes cuando me dicen que están muy angustiados y por esa ansiedad no son capaces ni siquiera de conciliar el sueño. ¿Qué hacemos cuando nos vamos a la cama? Quitarnos la ropa, ponernos el pijama. Sí, bien. En eso quitaron la ropa, nos desnudamos. Sí, claro. ¿Qué significa literalmente desnudarnos? Quitar nudos. Eso viene de antaño cuando no había botones y van en el siglo de oro con aquellos vestidos inmensos con cien lazos. Y siempre había algún lacayo que quitaba los lazos porque es incómodo. ¿Tú te imaginas? ¿Tú podrías conciliar el sueño? No, claro. Pues lo mismo pasa con la mente. La mente tenemos que desnudarnos en el sentido de quitar todos los nudos que vamos acumulando a lo largo del día. A veces incluso estamos generando ansiedad por cosas que no van a pasar nunca. Y eso nos va desgastando poco a poco y apagando todo el resto de zonas del cerebro que nos ayudan a disfrutar de la vida. Así que cuando no sepas qué hacer, desnúdate, abraza la incertidumbre y disfruta. Así que saber desnudarse también es saber vivir. Muchas gracias, doctora Alegría. Gracias a ti, como siempre. Gracias, doctora Alegría.